Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada impejorable. No hay una sola nube, un cielo despejado, y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que flotan, y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Diego, querido. Para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Ucayo Sá, un extremo de oficio, pero con la flexibilidad para jugar más retrasado, incluso en posiciones defensivas, como lateral. Esa versatilidad lo vuelve un futbolista mucho más completo. Y ciertamente sorprende que pueda adaptarse de esa manera a tan corta de él. Habría muy bien de él. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Inglaterra frente a Argentina. Walker. Saca. Aquí está, Saca. Esta es clara. Puede pegarle. McAllister. Correa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Depol. Abre el juego por la izquierda. La juega el área. Busca el arco. Ese fue el primer avance del equipo. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arjero no la pasó nada bien con ese remate. Saca, flota, y aleja el peligro. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Walker. Maddison. Saca. Aquí está Maddison. Krillich. Es un pase que rompe la... Le pega a Duragui. ¡Por mitad, por mitad! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡Corazo! ¡Un comienzo correcto en la mano de este género! Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugatorio. ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. El agujero quedó vencido y al final ni siquiera el palo lo salió. Un lindo gol con una cuota pequeña de suerte. ¡Inglaterra! ¡Sorpresa desde el arranque! Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. ¡Tepol! ¡Tepol! Busca atacar por el lateral. ¡Es de manos! ¡Tepol! ¡No! Muy flojo el pase. ¡Phillips! Intenta el cambio de frente. La maneja Walker. ¡Phillips! La maneja Walker. ¡Phillips! Madison. ¡Saca! Romero. Recupera la pelota. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Intenta un pase al vacío. ¡Centro de Messi! ¡Phillips! ¡Phillips! Walker. Walker. ¡Se lanza con todo el ataque! ¡Dio el desmarque! ¡Atención! Walker. ¡Estaba en posición adelantada! ¡Phillips! Phillips aquí está Madison Rice Shaw Shaw sale a toda velocidad Macorimpo está abajo y se animó a encarar así que estaba justo bien plantado bien ubicado el defensor para cortar el ataque De Paul la tira lejos de su campo de eso pareció infracción y el árbitro la cobra recibe en zona peligrosa lo toca Clarito estilo libre se animó a darle directo cuidado Madison reviente y la saca Daria Martínez Acuña Di María saca el Messi 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 Uy que pido estuvieron muy cerca pasó muy bien Grilich pasa el hueco que bien se demarcó por afuera la cruza en el medio ahora la tiene corre a Messi abre la defensa con un paso entre líneas estaba atento para interrumpir esa acción Ramsdale llega y despeja Phillips a ver si la puede controlar la maneja la maneja yo Grilich aquí está Madison Grilich que buena pelota le pusieron y se luce el uno con este atacador Cain aplaude al arquero reconociéndole la atacada y no es para menos fue una respuesta soberbia Madison recibe con peligro impresionante velocidad de pies McAllister le saca la pelota y corta la jugada Correa aquí controla la pelota Gran Kitty trabajando con convicción Walker aquí está Madison decide abrirla por la derecha Walker la recibe abierta la juega hacia atrás saca Madison Stupenda respuesta de Arquero Cain no se lo puede creer el remate fue soberbio pero lo del Arquero es para lo tocaron a desinflexión hay tiro libre Romero Fernández no le puede quitar el balón y le comete falta me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco golazo 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 un gol un gol para volverse loco viva el fútbol más que nunca un gol inolvidable verdaderamente increíble esto es golpe a golpe no les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja antes de analizar la jugada hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo el afán con el que salieron a buscar la paridad después del golpe recibido vamos a ver si mantienen esta intensidad una pegada magnífica brillante la puso como con la mano extraordinario un gran remate y un tremendo gol cuando el Arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo es todo mérito del pateador se reanuda el encuentro con un empate en el marcador no hay que quitarle mérito al equipo que empató pero el rival le dio una mano enorme en cuanto hicieron el gol sacaron el pie del acelerador Messi prueba que bárbaro una gran salvada de Ramsdale Rice la maneja Kane Walker De Paul vuelve a ganarla De Paul Correa que bien lo vio atención Messi 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 la tiene Di María Kane Madison Walker elude y pasa centro y medio Kane ¿a dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir Tepol la revienta Largo pelotazo a dividir Rice Walker busca ese pelotazo largo saca 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 hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase pero terminó mal Di María se lleva la pelota la abre el sector izquierdo buen pase devuelve la pelota al medio tremendo corte impecable era peligroso Maguire Madison busca habilitar a ver si lo aprovechan Walker Shaw para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor aleja el peligro de su arco Di María partido muy disputado muy parejo por el momento Depol Di María tira al centro Molina se anticipa e intercepta esta es clara puede pegarle Fernández 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 demasiado lento el contraataque así no sirve demasiadas dudas demasiadas demoras le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar Phillips Phillips Maguire Rice Grilich gran paso a través de la defensa brillante maniobra magnífico lo que hizo Madison dispara está Acuña no se complica y despeja Walker Walker De Paul le tiró con todo encima para ganar en la pelota bien marcado bien defendido el que controles Di María la saca fuerte allá arriba despeja el peligro al menos por ahora era un contragolpe soñado tenía opciones de sobra para elegir pero se equivocó de manera increíble casi con displicencia Madison Correa ayuda a defensa un jugador completo para todos hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo en lo físico y se fue nomás saque de meta Phillips la maneja Walker saca Romero marca muy firme y le roba el balón Shaw el arquero toma la pelota Walker Phillips revienta el balón saca si controla bien se va Shaw forcejea y recupera el balón es falta amigos tiro libre por centímetro no llega esa pelota Madison Madison Shaw llegando desde el fondo para sumarse al ataque Kane hay tiro libre amigos del fútbol no lo dejó avanzar aleja el peligro por ahora lo barre fuerte barre con fuerza y le quita limpio la pelota abre muy bien la defensa con este pase lindo espacio encontró por ese lateral porta justo y despejada llega justo para rechazar y ahora se viene el contragolpe es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Maguire la maneja Walker Phillips tira un pase largo hacia adelante Grilich que pedazo de atajada el arquer impresionante el uno que instinto que ubicación que calidad para atajar Di Maria Correa Phillips Chaka Magalicter Di Maria con ustedes Messi trata de alejar el peligro con el despeje Stones Madison Phillips el que controla la esquina Maguire la maneja la maneja Madison Phillips Shaw está bien ubicado para encarar precioso Magui genial entra muy mal es infracción rechaza el balón para salir que la hubo que la hubo gana arriba cabezazo que buen intento pero algo desviado por poco estamos hablando de un terrible golazo Fernández Di Maria Messi un desmarque excelente para romper el cerco defensivo estupenda maniobra el centro de Di Maria muy corte excelente otro centro despeja el peligro al menos por ahora Reis despeja lejos de su arco se dieron vuelta las cosas y ahora ahora todos a correr para atrás allí va el cabezazo gol 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 de Argentina los dieron vuelta con corazón y fútbol que partidazo amigos así es como se cabecea bien frontal ojos abiertos esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador pero si no logran defender su ventaja los apla pegó el palo como se salvaron por favor el centro de Di María los aplausos de los hinchas rivales por ese centro yo aquí está Madison después de recibir un gol es clave no desesperarse y no empeorar la situación no es momento para tomar riesgos innecesarios la juega al centro del campo De Paul Di María Messi y el balón abre el juego por la izquierda yo estamos en la media hora de juego Romero Romero vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí se la saca de encima buena chance para la contra saca el pelotazo para los delanteros que bien había armado el contragolpe pero que bien lamentablemente la indecisión en el último momento fue impardonable le pegó la paro reventó el arco increíble tramo el gol recibido los de Paglio era la sacudida que necesitaban para reaccionar y tratar de buscar su mejor juego por suerte para ellos se encontraron con un empate casi de inmediato enorme paro Rama con gran ubicación para tomar ese rebote y mataba dentro perfecto lo que hizo siguió atento la jugada y anticipó a todos igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote que partido tan cambiante las cosas están igualadas otra vez todavía estaban festejando el gol y ya les empataron no se pueden desconcentrar de esta forma muchachos Depol buscan entrar por afuera con ese pelotazo Depol tiene mucho espacio puede ser peligroso acuña decide jugar en corto Fernández Fernández la abre al sector izquierdo buen pase ahí está el cabezazo revienta la pelota sin sutilezas la tiene que jugar hacia atrás acuña Romero la juega hacia adelante bien bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro gol 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 ahí saque lateral saca gran jugada pase cruzado descabecea gol 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 venga a terra no bajaron los brazos y dieron vuelta el partido centro preciso ejecución perfecta que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para enviar a los sectores se rompe el empate se pone listo el encuentro estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Walker intercepta justo a tiempo la abre por el sector derecho recibe en zona peligrosa pita el árbitro falta clara tiro libre debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí parece que en esta se salvó el juez entendió que no era para amarilla excelente control de la pelota Reis Reis Abre el juego por la izquierda Un par, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quiten el área Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito Era muy difícil salir airoso de esa situación Con una chance clara de rematar Había demasiadas piernas Maguire Se van terminando los primeros 45 Con un buen triunfo parcial Aquí está Madison Saca Saca, tira el centro A ver si lo aprovechan Y Maguire se lleva la pelota Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Allí le están marcando la infracción Grylis La filtra la carrera La filtra hacia afuera La agarró genial Pero aquí está Me la pudo meter Pulgares arriba del técnico para esa jugada Buena maniobra por afuera Y mejor centro Molina Inglaterra Dura ráfaga goleadora En los últimos minutos Y ahora se pone 3 a 2 En este partidazo Molina Le ponen el cuerpo para moverlo Más cálister que lo mete Más cálister que lo mete Pura habilidad Buen centro al área Di María Di María La verdad iba a ser un verdadero Golazo Diego Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Phillips La tira lejos de su campo Busca el hueco Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Gran pase Di María Brillante el arquero Espectacular Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Pasó muy bien Bien el centro sobre el área Uy, 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 uy Quedaron palparados Atención De un arco al otro No nos dan tregua Walker Walker ¡La juega profunda! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Salió y es saque lateral. ¡Walker! La tiene pegada al botín. ¡Saca el remate! ¡Y María! Prefiere no arriesgar. ¡La juega hacia adelante! ¡Tepol! ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Qué partido, por favor! ¡No nos dan respiro! No me sorprende. Nunca se desanimaron después de quedar abajo del marcador. Fueron a buscar el empate sin desesperarse, sin desordenarse. Y acá está el resultado. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad del arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. El partido está empatado nuevamente. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate de rápido, entras en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. ¡Saca! Falta infracción al tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡Impresionante definición! ¡Un verdadero corazón! ¡Tiene clase! ¡Tiene precisión! ¡Un guante de ese pie! ¡Inglaterra! ¡Está arriba del marcador por un tanto! ¡Di María! ¡Tepol! ¡Revienta el balón! ¡Kane! ¡Y arranca la contra! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Pase cruzado de Walker! ¡Sale el arquero! ¡Y se queda con la pelota! ¡Di María! ¡Tepol! ¡Recibe con peligro! ¡Tepol! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Di María! ¡Estable! ¡Correa! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Quedó de frente al arco! ¡Increíble! ¡Se desmarcó bien! ¡Encontró la posición! ¡Pero simplemente no pudo definir! ¡Vuelve a intentar! ¡Pero simplemente no pudo definir! ¡No pudo definir! ¡Pero vez! ¡Pero vez! ¡Pero vez! ¡Pero vez! ¡Pero vez! ¡Pero vez! Phillips Jane Madison Walker Cambia la orientación de la jugada ¡Bal disparo! Danza el paro del arquero Esta no es una taja de acuantura La jugada corta para asegurarla ¡Yo! Centro al corazón del área Le trompó el mal a la pelota Acuña Correa Aquí va McAllister Por ahora no lo pueden parar ¡Está rapidísimo! Walker Madison ¡Yo! ¡No se la pueden sacar! La mandanás adentro Envío profundo a la carrera Molina Linda pelota ¡Qué bien lo vio! ¡No! Di María Levanta la pelota El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Fueron 45 minutos tremendos Están jugando a un ritmo que por momentos marea Se atacan, se lastiman, aciertan, se equivocan Se están regalando un partido muy entretenido Todo este público pudo disfrutar de un gran primer tiempo Y todavía, todavía falta la segunda parte ¡Súperot? En fin al principio ¡Short! ¡Soima Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fernández! 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 ¡Fernando! ¡Fernández! 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 Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Si o si McAllister Molina Correa La tiene Messi Traba, lucha y gana El balón Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Buschman Callister Qué rápido recupido Y prueba de nuevo Bien arquero, fenomenal Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Saca la fruta y aleja el peligro Lo veo y le busca el pase Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Romero Estaba bien ubicado para cortar el pase Traba abajo Barriendo Limpio quite McAllister Pase largo Buscando a los de arriba Phillips La maneja Shaw Grealish Madison Abre el juego por la izquierda Grealish Avanza contado por la izquierda Molina Lee bien la jugada Y corta ese pase Fernández Aquí está Tepol La saca fuerte hacia arriba Le faltó fuerza al pase y lo cortaron Phillips Walker Di María Fernández Entrada dura El árbitro da tiro libre Cuidado que puede terminar el gol Messi Estabilizó Messi 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 Extraordinario arquero Messi Remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Ahí está el cabezazo Estuvieron a nada de meter el barrio Tepol debe estar Lamentándose por ese Lamentándose por la izquierda Lamentándose por la izquierda Di María Busca sorprender con ese pase Cabezazo terrible Y faltó precisión para despedir Perigrosísimo ese centro La defensa va a tener que impedir Que esas acciones se repitan Que pena la idea fue buena No así la ejecución No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa Por el medio Madison La tira larga cerca de la La tira larga Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Cabecea puede ser Trata de alejar el peligro Con el RPG Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás Madison Walker Pase cruzado de Walker Amarilla por simular Qué tontería Por favor Se tiró pensando Que el árbitro iba a comprar Pero estaba cerca de la jugada Y vio claramente Que no hubo ningún contacto Para tener en cuenta El árbitro finalmente Amorestó al jugador Por la infracción previa Correa Saca el peligro del área Con ese RPG Como lo anticipan permanentemente No lo dejan pensar No lo dejan jugar Está claro que no quieren cometer El mismo error otra vez Saben que Si te das espacio Puede hacer más goles Correa Molina Buen envío para ahí McAllister Que cerca pasó ese disparo No entró por Límetro Reis Grilich La pone por arriba Gran pase por arriba Saca Quedó enganchado Offside La abre al sector izquierdo Buen pase Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Ninguno se ha chico En el uno contra uno Y el defensor Terminó ganando en el duelo Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Tepol Revienta el balón Se la saca de encima Maddison Allí va muy tranquilo Intenta desde ahí Que cerca se quedaron De la gloria Con la pegada soberbia Que tiene Podría haberlo hecho Mucho mejor Busca el delantero A ver si lo encuentra Messi Y el balón Bien interceptado Le va a pegar Estuvieron cerquitos De marcar Decide abrirla por la derecha Me parece que quiere Me parece que quiere enganchar Por adentro Saca Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Y el árbitro La cobra Estilo libre Chau Con qué potencia le pegó Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia La abre por el sector derecho Molina Va con todo por la derecha Di María Ahí la tiene Puede venir el gol Maguire Despeja lejos de su arco Le pegó Sí Golazo Golazo Gol Gol Brillante Magnífico Estupendo Sensacional No hay definición No hay adjetivos Para semejante crack Se reanuda el juego La diferencia solo es un gol Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? La defensa ya no está posicionada Tan arriba La torre Es imposible mantener Ese nivel de intensidad En todo el partido Y además tiene sus riesgos Creo que el entrenador Está buscando Un poco más de equilibrio McAllister Molina La tira lejos de su campo Cortan el avance Bien plantados En campo propio Saca el pelotazo Para los delanteros Distribuye por el costado Derecho Que bien se desmarcó Por afuera ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar su equipo Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Se lanzan con todo En la contra Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De golpe Pasa el hueco Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No? Ahora se va a poner Más interesante No consiguen Es falta La juega bien Hacia adelante Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye el avance Di María Se planta firme Y le roba la pelota Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar La saca fuerte Allá arriba Fernández No puede hacer pie Rice La juega en largo Corta justo y despeja Ahora la tiene Correa La cruza en el medio Walker La tira lejos de su campo Gran corte Intercepta y gana el balón Tepol Tepol Timaría Abre la defensa Con un paso entre líneas Vieron el centro Vieron el centro Sobre el área No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Fernández Fernández Romero Romero Pero se la cortaron El partido del arquero Maguire Rice Phillips 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 Correa 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 Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompe un poco con los esquemas Saca el remate Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Se lamenta Y razones no le faltan La jugada era sencilla Pero letal Desmarque Pase a la carrera Y definición Solo falló lo último Ojo que refutieron Por una contra Quedaron muy expuestos Atrás James Y atajada Por favor Magnífico el uno El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Messi 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 Madison Kane Grilich Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Revienta el balón Falta Tiro libre Nada que discutir Romero De Paul Romero Phillips Phillips Alón por el sector derecho Bien jugado Maguire La maneja Walker Maguire La maneja Walker Maguire 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 La maneja Walker Maguire Rice La revienta Largo pelotazo A dividir Reciben Zona peligrosa Tira un pelotazo largo Tira un pelotazo largo Esta puede ser buena A ver que pasa Ay que pena Madison Grilich Grilich Quiso irse solo Para no cortar Lo bien Fue un buen inventor La tira lejos de su campo Traba abajo Y se queda con la pelota Falta Infracción Grilich Se lanzan Velocidad Por la izquierda Fernández Aquí está De Paul Mete la pierna Y gana la pelota Kane Walker Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Atención Que hay peligro Situación de peligro Situación de gol Acuña Acuña Me tiró con todo encima Para ganar la pelota Bien marcado Bien defendido La saca fuerte Allá arriba Correa Abre el juego Por la izquierda Que bien se escapó La abre el sector izquierdo Buen pase Que contra Tienen Por favor Que bien lo vio Le pegó No hay más Gente había Y la jugada Y la jugada Se terminó Ensuciando No había mucho Para hacer Walker Deja atrás Al marcador Lo toca Lo toca así Es falta Paparamero La amarilla Cantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Ahí va Oportunidad de hoy Esa fue una gran oportunidad Para ampliar la ventaja Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Martínez Tepol Timaria Tepol Abre el juego Por la izquierda Aquí está Tepol Tiro libre Dice el árbitro Tepol Tepol ¡Qué buena! Aprovecha la posibilidad ¡Gol! 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 Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate Tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Las cosas vuelven a estar como al principio Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? Madison Rice La abre al sector izquierdo Buen pase Muy buen control Rice Hay que darle mérito a estos jugadores por el input El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Fernández La juega profunda Stons Phillips Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Qué bien lo veo! ¡Atención! Martínez Despeja ese balón que quemaba La recibe Stons Joe Madison Por ahí viene el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Tiro libre por esa dura falta Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo McAllister Pelota Cambiado de cabeza Cabezazo despiado No ha pasado nada aquí Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Fernández Fernández Correa quien controla la pelota Reciben ¡Di María! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Inolvidable definición! ¡De pie señores! ¡De pie! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol! ¡Para poner en el museo! ¡Verdaderamente increíble! ¡El partido está para cualquiera! ¡Lo estamos viviendo! ¡Se entiende y disfrutando! ¡Porque ahora vuelve a cambiar de dueño! ¡Con qué potencia le pegó Diego La Torre! ¡Si el arquero ponía las manos! ¡Creo que se las arrancaba! Un gol tremendo Impacta por la velocidad que tomó esa bocha Excelente visión Y una ejecución impecable Y con ese gol ¡Pasan a ganar el partido! Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Acuña Di María De Paul Pase largo al hueco ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! ¡Qué impacto! ¡Casi les cuesta gol! No se puede entender Cómo falló en algo tan básico Como en pase al compañero La Juega hacia adelante A ver esta Si meten una buena contra puede terminar el gol ¡Saca! ¡Ah! ¡Tremendo lo que hizo! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate ¡Madison! ¡Allí va! ¡Saca al centro! Inglaterra está prestando el ataque Pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate ¡De Paul! ¡Correa! ¡Molina! Lo vio bien, busca el pase A esta altura No sé si hay mucho más que puedan hacer Están obligados a hacer un último esfuerzo Por su gente, por su técnico Y por ellos mismos Argentina Busca el gol definitivo En lugar de dejar correr los minutos Mientras mantenga la pelota lejos de su arco Me parece perfecto ¡Di María! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Rice La tiene que jugar hacia atrás Kane Mucha precisión ¡Saca! ¡Les perdonaron la pila! ¡No se puede creer muchachos! Parece que este gol los despertó Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Maguire Saca el pelotazo para los delanteros ¡Shaw! Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Rai Rai Asilo está marcando la inflexión A Rai Se dice Fels Sin protestar Rai El pelotazo pega en la barrera y se va lejos Grilich pasó muy bien Kane, Kane El uno, el uno, el uno Salvada monumental del arquero Impresionante lo del arquero Enorme refloto para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Falta tiro libre En lo que está marcando el árbitro Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate McAllister La va sacando fuerte hacia adelante Madison Walker Estupenda maniobra Madison El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos La juega bien hacia adelante La saca hacia afuera Ay, qué lástima La idea era buena, pero no pudo ser Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate A esta altura no quieren pasar sobresaltos Están ahí del triunfo McAllister Aquí está Depol Revienta el balón Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Madison Y ¡Hale! 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 Win de Friesg utilizar en zona peligros, busca meterla Mitra! ¡Hale! ¡Hale! Va a ser complicado McAllister Es lo mejor que pueden hacer Evitar que el rival tenga la pelota Aunque algunos estén en desacuerdo Messi recibe con peligro Decide abrirla por la derecha Es un pase que rompe la defensa Esta es clara Puede pegarle Con todo bajo acaba de salvar su equipo Correa recibe con peligro Al arriba dentro del área Tiene que ser penal Puede perder la posibilidad de ganar el partido sobre el final Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Gol 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 Nada Nada de nervios Y amplía la ventaja en el marcador Con que tranquilidad Con que frialdad Encaro esta situación este pibe Engañó al arquero y terminó pateando al centro Definió bien Ejecutó de manera correcta Vuelve a marcar por segunda vez en el partido Tiago I APJ audience I APJ Vuelve a carter Vuelve a marcar por segunda vez en el partido Tienen el triunfo asegurado ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Molina, estaba atento para cortar. Se la saca de encima. Molina, gran pase a través de la defensa. El juez ha dado cinco minutos de tiempo añadido. La cambia de frente. Walker, la tira larga cerca del área. Es una falta clarita. Grealish, intenta un pase al vacío. Pura habilidad. Kane busca atacar por el lateral. La cruza sobre el área. Uh, justito llega el corte. Rice. Madison. Correa. Molina. La filtra la carrera. Brillante recurso para avanzar. La mete Correa. Correa. Intenta alejar el peligro de su área. Pasó muy bien. El que controles, Di María. Rice. Madison. Saca el otazo largo y al hueco. Molina. Molina. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. brillante control. El que controles. Viva el fútbol. Está Messi. Messi, 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 Messi. Ahí está el arquero Messi no lo puede creer Inflación falta, tiro libre Saca Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Ojo que la defensa está mal parada Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quiten el área Quiere sorprender con el córner corto Pase cruzado de Madison Así que justo con buen rechazo El pelotazo hacia adelante Di María Acunia Romero Fernández Martínez Di María, está bien ubicado para encanar Stones, corta el pase y tranquiliza Kane La abre por el sector derecho Saca Saca A suerte A suerte A suerte A suerte A suerte Se re甚 A suerte A suerte Ink Messi Lucha por no perderla La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol